Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, vieron que esto de las redes sociales a veces permite encontrar algunos recuerdos que a veces te llevan, como en este caso, a pensar, a reflexionar un poco en voz alta porque, bueno, en estos tiempos difíciles que nos toca transitar, entre otras cosas, en el campo de la política, vemos cómo ha cambiado la forma y el estilo de hacer política. No digo ni que sea ni mejor ni peor, sino diferente. Creo que ya no tenemos prácticamente dirigentes políticos, tenemos en muchos casos gerentes de la política que gerencian los partidos políticos, que son pragmáticos, que un día pueden estar a la derecha, la otra puede estar al centro, la otra puede estar a la izquierda, y siempre tienen un justificativo para explicarnos y hacernos entender el porqué del cambio. Cosas de la política que, repito, son de estos tiempos y que a algunos nos cuesta digerir, porque aquellos que somos quizás un poco más ideológicos, que pertenecemos precisamente en el sentimiento de un partido político, aunque no estemos militando, pero que siempre tuvimos la misma idea, el mismo camino, es raro ver cómo, a veces en tan poco tiempo, muchos referentes de la política van cambiando de manera vertiginosa. O de hecho, con quienes tienen un pensamiento ideológico diametralmente opuesto, se sientan en el mismo mes y conforman una lista de unidad para ganar una elección, probablemente en muchos casos, y después cuando les toca gobernar comienzan los problemas. Pero bueno, en realidad eso es parte de esto que decía que uno puede, quizás a través de las redes sociales, encontrarse con algo que lo invite a reflexionar, y esto es lo que ocurrió, por eso le estoy reflexionando en este instante. Me encontré con alguien que hoy tendría, me estimo yo, alrededor de 93 años, que hace poco más de 20 que partió, que fue un dirigente político, que fue un hombre probo, honesto, serio, responsable, cuidadoso, que interpretaba que los recursos del municipio eran los recursos del pueblo y que había que cuidarlos como tal, que llegó a la gestión viviendo en el mismo lugar que siguió viviendo después que terminó la gestión, que quizás llegó con un capital y se fue con menos de lo que tenía cuando llegó, cosa que no muchos pueden decir eso en la República Argentina, que han ocupado cargos políticos, algunos llegaron sin nada y se fueron ricos. En este caso, a quien me estoy refiriendo, sabemos que se fue más pobre que cuando llegó. Y yo lo pondría, quizás, en un pie de igualdad, por honesto, por el ideario radical que tenía, a Raúl Alfonsín, a don Arturo Humberto y Lía, por citar dos claros ejemplos de radicales que marcaron a muchos de los que lo militamos en el partido. Y además, me estoy refiriendo a don Néstor Virgilio Escurra. En la foto que ustedes ven que estoy así, barbado, en tiempos de juventud, eso fue allá por el año 1986, estaba respaldando por aquel entonces la candidatura de Carlos Nelson Arburúa, que eran diametralmente opuestos ideológicamente dentro de la estructura partidaria. Así como conmigo, don Néstor, teníamos una diferencia de edad importante, al igual que con Carlos Arburúa, ideológicamente estábamos parados en líneas internas dentro del radicalismo. Los jóvenes de aquel entonces, mayoritariamente, éramos de la Junta Coordinadora, nuestro máximo referente de aquel entonces, con quien nos une una amistad en estos tiempos, era Freddy Storani, a quien le tengo el mayor de los aprecios y cariño, y por sobre todo las cosas respecto a su accional político, el de aquel entonces y también el de estos días, más o menos algunas diferencias que podemos tener, algunas actitudes que tuvo en los últimos meses. Pero nadie puede dejar de reconocer que Freddy también ha sido un militante genuino de la Unión Cívica Radical. Pero decía, en estos tiempos difíciles, donde uno encuentra este tipo de recuerdos, es bueno traerlos a la mesa, seguramente muchos vecinos que están mirando lo recordarán a don Néstor Virgilio Escurra, con aquel ponchito que los caracterizaba, con aquel ideario radical que pregonaba todo el tiempo, con aquella frase que te decía, preguntándote si habías ido a votar ese domingo de elecciones, y te planteaba si habías ido a votar, y cuando respondía, hay unas cuantas horas todavía Néstor para ir a votar, él te decía, tenés que ir a votar ahora. Y además, nunca decía, votame a mí, él siempre decía, el partido necesita tu voto. Y bueno, creo que ha sido un buen ejemplo que lamentablemente muchas de las generaciones venideras dentro del radicalismo de Patagones no supieron interpretar, entender, comprender, visualizar y ponerlo como ejemplo, y seguir su ejemplo, sino que muchos optaron por otras opciones, por otros formatos y estilos de hacer política, un poco lo que decía hace un rato. Pero bueno, para mí, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de que ideológicamente dentro del partido éramos diferentes, pudimos cultivar una amistad, y me ha honrado con su cariño y con su afecto, como en el transcurrido de los años lo ha hecho toda su familia. Por lo tanto, me parece que era un buen momento para recordarlo, traerlo a la mesa, y ponerlo como ejemplo para estos tiempos donde se requiere de determinado rigor político para encontrar ideología, para encontrar honestidad, para encontrar sensatez, para encontrar consensos. Todos estos hechos que lamentablemente tenemos en estos tiempos han dejado de tener en sí mismos esta alternativa o esta posibilidad. Así que nada, la idea es que ustedes, que están escuchando, y si lo conocieron y consideran que lo que digo se ajusta a derecho, yo les puedo asegurar que se ajusta a la más estricta verdad, dejen un comentario de recuerdo a don Néstor Virgilio Escurra, como me gustaba decir a mí, al viejo escurra, que tanto nos enseñó el legado que nos dejó, el camino que nos indicó, y por sobre todas las cosas, el ver en el horizonte que se puede construir desde la actividad privada, desde la política, desde el lugar que nos toque transitar, un camino de seriedad, de responsabilidad, de trabajo y de honestidad. Así que vaya nuestro más grato recuerdo para don Néstor Virgilio Escurra, repito, que por estos días tendría alrededor de 93 años y lamentablemente hace poco más de 20. Lamentamos su partida de alguien que podría haber dado mucho más por el partido Patagones y donde seguramente no lo hubiese hecho ocupando cargos políticos electivos para llegar a seguir estando en la municipalidad como muchos que vienen por 4, se quedan por 8, siguen por 16, si pueden por 24, por 32 y algunos se creen que la municipalidad les pertenece y no se quieren ir nunca más. Seguramente hubiese estado portando a la política y al partido de Patagones desde otro lugar, desde otro ámbito, pero siempre con las mismas convicciones y con la misma honestidad y humildad y bien que los caracterizaba.